Hola chicos y chicas como están. En el vídeo de hoy les enseñaré a cómo ver los estados silenciados en la nueva actualización de WhatsApp. Sin más que decir comencemos. Primero entraremos a WhatsApp. Después a novedades que es donde se ven los estados. Después le daremos a los tres puntitos que están en la parte superior de la derecha, donde nos aparecerán dos opciones. Y como la que nos interesa es la de silenciados le picamos a esta. Y listo acá nos aparecerán los estados silenciados. Espero que este vídeo les sea de mucha ayuda y si es así apoyenme dándole me gusta a este vídeo y suscribiéndose al canal. Chao.